Ya voy a, ya se empieza a jugar Ya estás jugando Mejor quita la cámara Ahora que te quites la cámara ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? Ya está en vivo Picale ahí a la ventana Espera, espera ¿Por qué no se puede? Vamos a poner más Se carga el juego Ahí está, ya apareció Ahora ponle en más Ponle en más Picale más Ok, a veces son que la misma cámara es la que da como caer el juego Ya Ya está Ya está transmitiendo Cuando alguien entre directo, tú te vas a dar cuenta aquí arriba Ajá Ahí se me fue Entró alguien ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? ¿Eh? No te doy cuenta de la transmisión quién está y quién no está ¿Dónde? Picale Aquí ¿Aquí? Hay una burbuja, sí Picale Tienes a una persona viéndote Somos dos veces yo Una vez porque sales tú trabajando Y yo porque también te estoy viendo Como quiera aquí le picas a los espectadores Y ya nomás te sales Aquí dice que están todos ellos No, no, no Eso es un chat que es de las transmisiones Que yo he hecho antes Se quedan guardadas No me gusta eso, verban Pero cuando lo quiera volver A ver Bueno, al menos alguien me está viendo Pero es tú Por eso te digo Hola, único espectador que tengo Que es Carlos Desde tu propia cuenta Cierra la puerta para que me escuches mejor Desde tu celular en lugar de De mi voz de aquí Bueno, pues este juego Se trata de Hacer misiones Yo digo que no es un juego Pero Carlos dice que sí Y para hacer mi primera transmisión Nadie me está viendo Y es triste Cuéntame algo Cuéntame algo Por menso ¿Cuál le ponemos? Le voy a poner una de corazón Para que se vea súper Para que se vea súper Ahorita está el evento de la Pascua, pero faltan 30 minutos para que puedan haber peces en el arroyo. Así que nos tenemos que esperar. Por eso puede ser a veces un poco aburrido. Ay, miren, vamos a comprar una chamarra roja que tiene una sede de carros. Sí. Me la voy a poner. ¿Quién? Dandigum, ahí fíjate. Te mandaron un hola. Ay. ¿Dandigum? Hola. Ah, ya vi. Es que no, es la primera vez que uso esto. Acuérdate que acá arriba salen los textos cuando alguien te manda un saludo o algo así. ¿Cómo estás, Dandigum? ¿Eres niña o eres niño? Estoy tratando de ponerle ropa a mi monita, pero no puedo. A ver, le cojo. Se me olvidó cómo cambiar la ropa. Ay, ay, ay. Creo que era aquí. Ah, sí. Compré esta chaqueta y me la voy a poner. Porque hace frío. A ver. Ahora. Carlos, ¿qué te pasó? Dicen. No soy Carlos, soy Ale. La señorita gato. Se te cambió la voz, dicen. Voz de mujer. ¿Quién dice él? Dice el Bartos. Ah, el Bartos ya lo conozco. El Bartos. ¿Eres niño o eres niña? Es niña. Ah. Te agarró un espíritu. Dandigum, soy niña también. Juegan. ¿Cómo va a ser el evento de Pascua? Pues me han regalado varias cositas, pero me estresa mucho que se tarden mucho en... En el sentido de... Se tardan mucho en que aparezcan otra vez los peces y así. Amor platónico, dice. Pues ahora su amor... Pues ahora el amor platónico no está. Está haciendo cosas de el hogar. Y en cuanto a Dandigum, el evento de Pascua me tiene muy desesperada porque necesito... 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 Que me regalen algo, pero ya para poder jugar en el jueguito de los diseños. Pero no puedo porque nada más me están regalando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y se... Se está... Este... Repitiendo los regalos que me dan. No entiendo por qué hacen eso. A ver... Déjame cerrar esto y sigo acá. Quiero poner... Bueno, así ya quede bien porque aquí en donde estamos está haciendo frío. Así que así la voy a dejar vestida. Canelita no tiene nada que hacer en este juego, así que... No sirve de nada, Canelita. Y esa gata que ven ahí, que me sigue a todos lados, es mi asistente. Estamos viendo una serie que se llama Vis a Vis, Carlos. Carlos, ¿me estás escuchando? Hay una serie que se llama Vis a Vis. Es la morra que la sigue a todas partes, mira. Quítate. A ver... ¡Ay! Falta mucho para que haya peces en el arroyo. El Bartos. ¿De dónde eres, El Bartos? ¿Cuál es tu nombre real? Ay, de Argentina. ¿De qué parte de Argentina? amo Argentina, es mi sueño ir a Argentina ah mira, si ya vi la pregunta el asistente, ah de Buenos Aires mi grupo favorito es de Argentina el asistente, bueno lo compras te cobran como 60 pesos mensuales pero si te das de alta y pones una tarjeta que no se si tengas tarjeta, no se si seas mayor de edad o menor de edad este, te la regalan por un mes en Play Store pero tienes que poner una tarjeta y no se si seas mayor de edad o menor de edad o se la puedes robar a tus papás un truco que vi es que si yo no quería hablar contigo escuchar música, no me gustan los abrazos escuché un tip que cuando ya tus bolsitos estén llenas y ya no quepa nada lo que puedes hacer es sacudir los arbolitos para este que se queden en el piso tiraditos y no se echan a perder para que aprovechen no hay que se tarda un chorro en que otra vez vuelvan a salir las cosas y en que nivel vas Dandy Boom Dice también Buenos Aires es conocido porque en este lugar nace un gran bocheador argentino aunque el lugar verdaderamente reconocido por tener un gran bocheador en realidad sería si mal recuerdo que Santa Fe yo tengo muchos años muchos, muchos, muchos años este leyendo mucha historia argentina me gusta mucho mi grupo favorito desde que tenía 12 años porque ahorita ya estoy muy grande se llama Miranda y tengo muchas ganas de viajar a Argentina y conocer a Argentina tengo muchos amigos por allá así que pronto puede ser que vea sacarlos allá si es que sobrevivimos a la cuarentena está bien feo está bien feo ¿qué animal creen que sea este? ¿qué animal es? ¿es un oso o no? por las orejas que quiero madera que quiero madera ¿quién me puede dar madera? tengo que hacer un mueble importante y no lo puedo hacer porque no tengo madera está bien horrible da miedo voy a tener pesadillas voy a tener pesadillas con ese oso no manches ah ya me diste madera maldito la verdad le invierto mucho tiempo a este juego ay no no tengo ese pescado ah miren voy a ir a mi parcela para que vean como está de bonita vamos hay otro tip es de que los campistas los animales cambian cada tres horas en las islitas así que la idea es ir cada tres horas y estos me están hablando de hecho a ver uy todavía no tengo me pide 60 de madera no hombre no manches que horrible claro que no estábamos diciendo que quiero viajar a Argentina y que voy a llevarte a Carlos porque es tu amor platónico ¿de qué me sirve tener mucho dinero si no tengo madera? no puedo comprar madera todo quieren que haga yo a ver está bien vamos a cambiarte de ropa el de las pascoas es un conejo ¿verdad? entonces ella es un conejo vamos a ponerle más orejas sobre las orejas y te voy a prestar mi vestido de gala a ver ay no le queda bien feo ¿cuál te pongo? este ya no me está viendo nadie no importa ahora es mejor ir porque está más barato los pues ya te cambié de ropa niña gracias espero que sea de los pescados de la pascua sí está bien chiquito niña no lo necesito así me falta hablar con el pingüino feo no puedo salir me quedé atorada quiero hacer la parcela esta cuando ya consiga todos los personajes de los gatos solamente van a haber puros gatos aquí ¿qué es eso? me regalaron medio tubo ah no que suba a la tienda deportiva están tontos está bien horrible otra vez ¿ahora qué me vas a pedir? estás pidiendo puras cosas bien raras expositor de patines es el catálogo está bien amigo quiere que haga una de tubos a ver es esta sí tengo todo así que bueno vamos a hacerlo uy 11 horas está bien vamos a ver cuánto falta para poder ir a pescar 17 minutos ya casi ya casi 30 minutos 20 minutos 20 minutos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, aquí vine porque tengo que buscar unos pescados que es un encargo del oso raro que da miedo. Pero el oso raro da madera y es lo que necesito. No ocupo una langosta. Y en dado caso que ahorita no pesque nada de ese encargo, pues lo que voy a hacer... Ah, creo que este es uno de los pescados que ocupa. A ver, vamos a checar. Jaurel, sí. Ya tenemos uno de dos. Nos falta uno más. A lo mejor es este. No tenemos suerte y sea otro Jaurel. Ay, no. Yo no quiero esto. Un conejo enojado. ¡Qué pedo! Ya tenemos los dos Jaurel. Y como yo soy bien pro ya y estoy en el 38, creo que a partir del 20 y tantos te dan la opción de que este pájaro mensajero envíe las cosas sin tener que ir al lugar donde están los animalitos. Entonces, como este oso está bien perturbador y bien feo, no lo quiero volver a ver, se lo voy a enviar. Y ahora voy con el conejo, a ver si no se me regaña porque se ve como que es bien enojado. ¡Ah, no manches! ¡Miren, miren! ¡Ay, no se puede acercar! Pero mi chaqueta que me compré con la C de Carlos y como ahorita estamos transmitiendo desde su canal o no sé qué chingado sea, trae unas cerezas atrás. Y casualmente, ahorita yo traigo una blusa que trae cerezas. ¡Mmm! Como son las cosas de la vida. ¡Miren! ¡Miren! A veces no sé si es bueno tener a esta tonta gata. ¡Oh, yo no te hablé! ¿Pero qué pedo? Yo ni te hablé. Burlándose el señor, bien grosera. Señor, sabía que no podemos estar en la calle, es cuarentena. ¡Miren! Pues sí lo tengo y más si me va a dar madera. Que necesito un chingo de madera. Ah, perdón, aquí no puedo decir malas palabras en este canal. ¡Que no te hablé! Chingado, pinche návido. O sea, el asistente está con ganas porque cuando tú no estás, ella hace encargos por ti como una criada. Pero cuando estás jugando, se te atraviesa y no te deja pasar. Me pidió que le diera una conchita. Y le vamos a dar esta. Tenga señor. Gracias por su valiosa madera. Y como vemos que nos está dando madera y como necesitamos madera, lo que vamos a hacer es... Apagar un ticket para que podamos hacer más misiones con él. Primero lo voy a decir si no... ¿Alguna no ve? Pues de hecho señor, porque la ropa que trae... Parece de señora y es un señor, o sea, ¿qué pedo? Mínimo, ya se ve decento. Señor, le voy a seguir haciendo favores para que me... ¡Ah, que no quería hablar contigo, chingado! Tenemos que pagar ese ticket, ese cupón, para poder hacer más encargos. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque él me está regalando madera. Miren, fíjense. Madera. Y es lo que necesitamos. Alguien se conectó... Y... Creo que ya se fue. No le hace muy bien esta cosa. Yo sigo jugando como pendeja. Aquí está señor. Dame madera. Es que este juego de esto se trata, de hacer encargos. Porque hasta parece que ellos son unos inútiles y no saben hacer nada. Pero... Es la forma en cómo obtienes las cositas. Yo no sé si tenga un final o no. Algo que no creo que vaya a pasar. Pero... Está divertido. Quieres tener todo el catálogo y todos los animales del mundo. Sé que hay muchos personajes de gatos. Miren, fíjense. Aquí. Aquí vienen los contactos. Y si tú los quieres ver por especie, aquí está, mira. Gatos. Aquí aparecen los gatos. Estos dos no me han salido y los necesito ya. Porque a todos ellos los quiero poner en mi casita. Perros. Los quiero mandar a todos a la fregada. Conejos. Están bonitos, pero el señor está feo. Elefantes. Están chidos. Las ranas. Las ranas. Y este... Qué pedo. Qué animal es este, en serio. Este también me gusta. Está muy bonito. Son un buen de especies. Monchou. Está bien, vamos a hacer más encargos. ¿Ya tengo todo? Claro que sí. Señor, denme madera, por favor. Hola, Thalys Gamer 072. Thalys, ¿eres niña o niño? Yo no soy Carlos, soy Ale. Y estoy jugando Animal Crossing Pocket Camp. Es para Android. Porque soy pobre y no tengo Nintendo. Es confidencial. Ay, Dios. Aquí nadie quiere revelar... ¿Cómo revelar su identidad? Está bien, Thalys. No te preocupes. Todos somos hijos de Dios. A ver. Ay, no manches. Dio a entender que se quiere morir a la fregada el conejo enojón. Dijo, después de tantos años de trabajar, este, no sé qué, me puedo ir tranquilo. Pero no te preocupes, que no tengo ninguna prisa. Para mí me da igual, muérete. Está bien feo y te viste súper mal, o sea. Pero puedo hacer lo que quieras. Ah, caray. Una Barbie Girl. Un gato. Eso es lo que quiero que seas, un gato. ¿Qué onda, morra? Ah, miren. Ella no la conozco y está haciéndose aquí, güey. Y voy a ser su amiguita. A ver si acepta mi solicitud. Ok. Ok. Vamos a ver Si ya puedo hacer al fin esta cosa Que me pide Ya al fin Ya Después de todo el maldito día Que no podía hacer Este armario Ya lo voy a poder hacer Ah, otra opción que te da El que tengas un asistente Es que las cosas se hacen mucho más rápido Vamos a invitar Son bien convencieras O sea, tienes que tener todas las cosas Para que puedan ir A tu parcela Si no tienes todo lo que ellos te piden No van O sea, que esto quiere decir que este juego Es de pura hipocresía Porque si no tienes todo lo que ellos quieren ¡Ah, chisqué! Pero te invité Ya no sé Qué peor Entró otra persona al chat Que es Player Mark Mark Ay, en la Switch Está bien padre Porque puedes platicar con otras personas Y haces tu vida así Chida Y aparte puedes diseñar tu ropa Pero soy tan pobre Somos muy pobres que no lo tenemos Así que por ahora nada más Nos queda tener este Y conformarnos Ah, creo que ya Ya pasaron el tiempo Dos minutos para el evento de Pascua Ahorita vamos a por los huevitos Hoy, ahora necesito 150 de maderitas Para poder hacer el piano que me pidieron Que realmente ya no tengo nada que hacer Bueno, vamos a revisar la cabañita A ver si hay alguien que quiera algo A ver si hay alguien que quiera algo Pues Thalys El gato Acabo de entrar otra vez Porque dijo que Que era un gato Ah no, yo dije que era un gato Yo tengo la teoría que este Gallo Fíjense Que, 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 que Que, que, que Ay, me diste madera Muchas gracias pollito ¿Verdad que él y ella Son esposos? No, ma, todo Quieren que le ayude yo A cambiarse ropa A cambiarse ropa A cambiarse ropa Ridículos Spam Spam Ja, ja Ya te reporte tu, su mensaje Para andar poniendo sus spam ¿Qué le ponemos de ropa? A ver ¿Cómo se le ve ese a ella? No entiendo ¿Por qué los vestidos largotes A ellos se le ven cortitos? Ah, ese se le ve bonito Combina con su Me asustó Porque ponen una musiquilla Bueno, mi meta Es llegar al nivel 50 El viernes Porque llegando al nivel 50 Puedes subir las escaleras Acá, miren Y tienes tu segundo Piso ¿Quién escribió? Es que yo estoy En la cuenta de Carlos Esta no Esta cuenta O canal O como Que se llame No sé ¿Cómo se le diga? Es de Carlos Y yo ahorita Estoy jugando En su cuenta Por lo general Aquí siempre Hay un niño Jugando No una niña Pues tú eres La que me estás hablando Pasa algo Dime Tienes todita Mi atención Ay, qué triste Cabrón Que un juego Te diga Que eres su amiga Y no tener amigos En la vida real Y pensé Ah, gracias Dame un abrazo Ya Hola Luis Me imagino Que tú eres hombre Sí Tiene poquito Bueno, no es cierto Tiene como dos años Que Que salió Astrofa Dice que Que homosexual Tiene dos años Que salió Esta cosa Ese vato Dice que Homosexual Y tiene un chorro De cosas Bien gays En su perfil No mames Yo sí me enojo Y sí digo malas palabras No como Carlos ¿Por qué estás usando Su cuenta Y no haces la tuya? Porque casi no uso Estas cosas Yo casi ni juego Ni nada Por eso estoy usando Su cuenta Ah, sí Tiene dos años Ya Y como yo juego Estas Este jueguito Nada más Pues por eso ¿A poco jugar Animal Crossing Es de gays? Ay, qué Dame un abrazo Carlos Pues igual Me hago mi cuenta Y juego Pero nada más Juego puros juegos Bobos y tontos Ay, sí le gustó Qué bueno Porque yo no me acordaba Qué le gustaba Ese patillo No sé No sé cómo se hace eso ¿Sí? ¿A su nombre? ¿Sí? ¿Sí? Le pongo ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Bueno, bueno, ah, sí? Bien, yo La DS la puede jugar Sin tener DS Es verdad Yo tenía una DS y hice la madrie ¡Carlos! ¿Dónde estás? Ah, ok Ah, bueno Ya creo que ya está listo el evento de Pascua Al fin Vamos a pescar, miren aquí dice A pescar Vamos O sea, estuve transmitiendo media hora Nada más para que Se diera de alta el maldito torneo Yo espero Nosotros esperamos que para diciembre ya tener la Nintendo Bueno, ya llegamos al torneo de Pascua Este conejito Vino a hacer misiones En lugar de huevos de Pascua Son Peces de Pascua Entró alguien más a la transmisión A ver, a ver Que apenas estoy aprendiendo esto A ver, está Fabri Luis Luis y Talis el gato Así ya le dejamos Dijo que podía hacer cualquier cosa Entonces dijimos que era un gato ¿Qué dice? Ah, dice Soy amigo de Carlos Hola amigo de Carlos Wispet Eres niño, ¿verdad? Me imagino Porque dice que es amigo ¿No puede venir o todavía no? Sí, nada más cierra la ventana Porque están Quemando Quemando Bueno, para los que pedían Ya llegó Carlos Hola chicos, ¿cómo andan? Andamos viendo a la señorita gato ¿Cómo fue el día de hoy? Animal Crossing Crossing Sí, ¿verdad? Pocket Camp Pero bueno, yo no voy a hablar La que va a hablar es la señorita Yo nomás para que sepan Que aquí anda Dice, a ver Tiene 15 años Uy Bien Chiquito Soy nuevo seguidor Ah, Talis Sí, es un nuevo seguidor O sea, en realidad Este ¿Cómo se les dice? ¿Canal o qué? Cuenta Bueno Esta cuenta de Omlet No hace estos juegos estúpidos Pero pues Oh, me salió un pescadote grandote ¿Cuánto mide? Ah, es que supuestamente La distancia que vaya a medir Es el Las metas que vas a ir haciendo Para que te den los regalos Uno rosa Uno rosa, por favor ¿Cómo se dice su nombre, Carlos? Yo lo digo Yusepets 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 Un pez huevo Ah, sí son pez huevos Ah, fueron dos Qué padre A ver En teoría Debería De Otro argentino Mira Vos Mira vos Les estaba diciendo ahorita Que me gusta mucho Argentina Que Sé mucho de Argentina Y Estoy Soy una fiel Amante de Argentina Y mi grupo favorito Es de Argentina ¿Qué dice? Ah, y a Carlos se le olvida todo Mi grupo favorito Se llama Miranda A todos les tengo que decir ¿De qué parte Sí ¿De qué parte de Argentina eres? Ah, no Le voy a decir ¿De qué parte de Argentina sos? Bien Tienes que tener una cuenta Hay que hacer Ay, no Si me hago una cuenta No voy a tener nada De seguidores Hasta dos horas No manches Hasta dos horas Más van a ver peces Otra vez en el río De lobos ¿Dice? Ajá Cuki También entra Hola Esto es lo que hace el asistente Hace tareas por ti Cuando tú no estás Pero es una inútil Mira, no te deja pasar Quítate ¿Tú quién eres? ¿Eres nueva? O ya eres mi amiga Ah, ya eres mi amiga No me importa Y ahora sí Vamos a ver Qué nos toca de regalo Ojalá y no sea otro arco De huevitos de pascua Porque ya van como tres Que me gano Y ahorita me hice un récord Y no me dieron nada Sí Más te vale que me es algo bueno Maldito conejo diabólico Su cara da miedo No manches Por favor, por favor Algo que sirva para el torneo Otra vez Ay, no Ya Bye No, no me gusta Estúpido No, no O sea, ni siquiera da risa Es que mira Necesito Aquí es para hacer Unos retos de diseño Y estos son los especiales Y Necesito todo esto Pero no tengo esta La cesta floral Es lo único que me falta Y el maldito conejo diabólico Me está dando Ya tengo tres arcos de globos Ya tengo tres huevos rosas Ya tengo dos banderines Yo no quiero eso Yo quiero este Ya no aguanto más Nunca lo voy a conseguir O sea Ya nadie dijo nada Al chat Es un claro Tu idioma ¿Qué? ¿Cómo te aprendes? Mi idioma Hablamos el mismo idioma Pero son modalismos diferentes ¿Cómo se llama Dice tu amigo, Carlos? Yusepex Pregúntale si conoces a Miranda Yusepex Dicen que si conoces a Miranda ¿Qué? Se te hagan un gatito Y ya va a ser que Va a disorcionar el directo Y falta saber si todavía está Porque ya no puedo ver los que están ¿Qué? ¿Se escucha un gato? Dicen Obvio Horus Sí Sí Tenemos cinco gatos Nomás está Pez Salido Dice Pez Salido Ah, ¿qué pedo? Hay un dragón En el juego Yo no lo había visto No, es un cocodrilo Ah, es un cocodrilo No, no es cierto Decía dragónio Sí, ¿verdad? Sí Decía un dragón A ver, aquí está Vamos a ver si es cierto Que es un dragón Parece un cocodrilo A ver Bueno, pues es que Son casi de la madre Ay, los dragones No existen Iba a estar de decir Que eso Qué imbécil Los dragones no existen Horus ¿Quién sabe? ¿Quién dice? Horus Ven Uy, está bien gordo Si es un dragón Chainlong Y tú, ¿qué regalas? Un dragón con una fogata O sea Él los pudo haber cocinado Tú das madera también Entonces nuestra amistad Puede crecer Dame madera Pues igual lo pienso Y voy a ver si me hago una cuenta Nada más Nada más Pero mi cuenta Nada más jugaría Animal Crossing Toma un limón Necesito Necesito Ciento Miren Necesito 150 troncos de madera Y tengo 36 Tiene cara Tiene cara de Anubis De un gato que tenemos Que está triste Así Tiene ojitos Triste Uy Yo creo que sí Llego al nivel 50 Para el fin de semana ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que llegaré? ¿Que no llegaré? ¿Qué? 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 Necesitas usted, señor? Miren Por eso les digo Que ese juego Es una hipócrita Porque Para que vayan A su parcela Necesitan tener Todo lo que ellos dicen Está bien Bañado Muy mal Muy mal Qué guay Bueno Pues Yo creo que hasta aquí Le dejo Me voy a hacer una cuenta A lo mejor Pero nada más Sería para jugar este juego Así que no esperen Ver otra cosa más Porque no sé jugar Otra cosa más O no tengo Otra cosa más A ver Todos estos son Mis amigos Vamos Ah A ver A ver ¿Qué? Oh Ah 화 Ah Ah ¿Qué pasa? Pondría la cámara para que vieran a los gatos, pero se estaba trabando ahorita. Bueno, nada más hago los encargos que me están diciendo estos de aquí y ya nos vamos a dormir a la camita de la parcela. Esto es bien feo. Con lo tierna que soy yo normal, ya que me ha pasado varias veces. ¿Y qué me querías decir? Ok, solamente quería hacerse pasar por un peluche. Un perro quiere hablar. Todos quieren que le ponga... Pues no tengo nada que te quede bien, la verdad está bien feo. Bueno, un off de hippie. Este. Confirmar. No, no quiero verte desfilar. Era todo lo que me... O sea, ¿para qué quieren hablar conmigo si no me van a dar nada? Ah, me va a dar un pez. Más te vale que tenga más de 20 centímetros. 23 centímetros me escuchó. Gracias, amigo. Tú sí eres bueno, no como los demás que no me dieron nada. Ahora el gato. ¿Ve? Una helpful. ¿Ve? ¿Ve? Los gatos sí me regalan cosas. ¡Ay! Me dio otro Pesel. Gracias, amigo gato. Hablamos el mismo idioma, por eso. ¿Ah? ¿Quieres decirme otra cosa? ¿Pesel,исpa? Vuelta Pesel. ¿Pesel? No edad ¿ Cross? ¿OAN!? Subtítulos. ¿En Prince? Primero vienen demasiado aquí. Bye. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.